Yo quiero hacer un aporte a un tema que permanentemente he citado y es motivo de intervenciones en la Asamblea últimamente, el tema de la justicia. Incluso la intervención de los compañeros de excombatientes de Malvinas y los jóvenes pone de vuelta sobre el tapete la cuestión de la justicia. ¿Qué justicia es esa que puede incurrir en una enormidad como decir después de tres años la corte no trata esto porque no hay sentencia firme? Es imagen especular de lo que dijo el doctor Lorenzetti que habló de una sentencia firme inexistente. Acá sí existe la sentencia firme porque es una sentencia de casación. Entonces, si está en ese nivel, y bueno, adelante, lo que corresponde es la apelación a la Cámara. Y además un recurso de queja. Que, bueno, es un tecnicismo del derecho procesal. ¿Qué cosa es un recurso de queja? Un recurso de queja tiene que tener una resolución absolutamente perentónica. Es un escándalo jurídico que es un recurso de queja en la Corte de tres años. No habla de otra cosa que de la voluntad de la Corte de esperar el momento político adecuado para dar con su fallo algún golpe al proceso que está en la Corte. Yo quiero hablarme de la justicia y quiero empezar por destacar que es un problema multifacético. Tiene muchas aristas y es justamente muy difícil de abordar por esa multiplicidad de aristas. Y hay una primera cuestión, que es la cuestión doctrinaria. La doctrina de la justicia en nuestro sistema legislado, constitucional, jurídico, no ha sufrido actualizaciones desde hace 200 años. Porque no es ni siquiera, no podemos hablar ni siquiera de la doctrina de la justicia independiente en la Argentina como que hubiera nacido en 1853. Nació mucho antes. Es la doctrina liberal que se inspira en pensadores como Kant, como Geren, como incluso más atrás, Spinoza, o los contractualistas. Los contractualistas que son los que filosóficamente aportan la base del pensamiento liberal. Solo la palabra lo dice, es pensar a la sociedad como una convivencia entre sujetos que han formado un contrato. Si nos miramos desde lo que es el mundo de hoy, es evidente que esa aplicación del concepto primigenio de dar a cada cual lo que le corresponde, de distribuir, la justicia es una herramienta de distribución, distribuye bienes, distribuye responsabilidades, distribuye penalidades, la justicia es eso. Así fue definida por Aristóteles hace 2300 años, y lo que va cambiando es la forma en que ese concepto primigenio de la justicia se aplica. Lo que nosotros tenemos es la aplicación de los contractualistas de hace 200 años, que es la aplicación propia de la doctrina liberal. Y acá se produce una tensión, porque lo que está agotándose en el mundo es el liberalismo, y lo que está surgiendo es una doctrina social superadora del liberalismo. Por lo tanto, es lógico que desde la visión del hombre común, sea injusto la aplicación de la justicia en términos de la doctrina liberal. Esto es lo que hay que superar, y la producción para lograr esa superación, y en la producción para lograr esa superación, tenemos fundamentalmente responsabilidad los que trabajamos con las ideas y los que trabajamos con las palabras. Porque este no es un tema que nosotros le podamos pedir a la gestión política o a un gobierno. Esto es la base, el fundamento que está abajo. Está en la base, ya lo dije, está en la base. Sobre esto, después se despliega lo que es el operador de la justicia y la legislación. Por supuesto que hay que cambiar la legislación. Que yo escuchaba en la asamblea pasada las palabras del compañero Garmetti respecto de lo desactualizado que está en nuestro sistema constitucional, la forma en que funciona la Corte Suprema, con este constitucionalismo difuso, que cualquier juez puede declarar inconstitucional en una ley, y que con eso coincido plenamente. Pero quiero ayudar que la doctrina de la justicia impregna y atraviesa todo el texto constitucional. La doctrina de la justicia está también cuando se definen los derechos individuales, porque la forma de definir la propiedad de la Constitución lleva inherente en sí misma la doctrina de la justicia liberal. La forma de definir los derechos individuales, los derechos de género, lleva también en sí misma la doctrina liberal, y esto es lo que marca que es necesario un cambio integral en ese sentido. O sea que tenemos ya dos cuestiones, la cuestión doctrinaria y la cuestión del operador de la justicia. que es la construcción legislativa, desde la Constitución hasta todas las leyes que emanan de la Constitución. Hay un tercer aspecto, en el cual sí yo creo que es apropiado hacer un reclamo a la gestión. Es imposible que se produzca una actualización doctrinaria de la justicia y un cambio en la estructura legislativa y sobre todo en la forma en que esa estructura legislativa se aplica en los juicios todos los días, en los tribunales, en los tribunales, todos los días, con la matrícula de abogados que tenemos. Y la matrícula de abogados que tenemos es como es, porque ha sido formada en universidades que exclusivamente enseñan la doctrina liberal de la justicia. está ausente de las aulas en muchas universidades, totalmente ausente de las aulas en las universidades, doctrinas que son superadoras del positivismo o del derecho quenseniano. Hablo, por ejemplo, de la teoría crítica del derecho, la cual cuestiona el rol de la justicia como aparato superestructural que asegura la reproducción del sistema. Eso es lo que tenemos que cuestionar doctrinariamente y hacia dónde tenemos que ir doctrinariamente. A una reforma en el basamento de la justicia que nos proponga una justicia más participativa y una justicia que mire más al aspecto social en términos de lo que el mundo es hoy y no en términos del contractualismo que parte de supuestos tan extraños a la realidad como suponer idealmente si todos están equilibrados en lo que desea uno del otro para que no haya ninguna dificultad en el punto de partida y de ahí construye el edificio. Esto es Rawls, lo que les estoy diciendo. Rawls es uno de los que más han escrito y uno de los que tenemos que dar, una de las referencias. Entonces, hay una situación de fuerte necesidad de cambio en las universidades y en esto, por supuesto, hay limitaciones porque ya sabemos que no se le puede poder pedir a la gestión cambios en institutos que son autónomos. Hablo de la Universidad de Buenos Aires o de la Universidad de La Plata o cualquiera de las universidades grandes. Sin embargo, debo decir con prudencia pero es mi opinión, mi percepción que en la gran cantidad de universidades nacionales recientemente creadas por este proceso político afortunadamente creadas hay un déficit en este sentido porque en ellas derechos se enseña poco o en muchas de ellas no se enseña. No es que no necesitamos abogados necesitamos abogados de otro tipo y si nosotros no cometemos en la gestión fuertemente la tarea de generar estos abogados con otra formación y uso filosófica nadie lo va a hacer. Y va a ser muy difícil cambiar democratizar la justicia. Y por último quiero terminar refiriéndome a un tema que está muy en boca de todo el mundo que parece que es un tema judicial pero que en realidad es un tema extrajudicial. Me estoy refiriendo a lo que se ha hecho costumbre que es la promoción y formulación de denuncias delirantes que no están basadas en ningún derecho que están construidas en base a tejiversaciones y a lecturas totalmente impropias de lo que son la realidad de los hechos y que sin embargo ocupan la primera plana de los diarios y son permanentemente utilizadas como disparador de situaciones políticas. ¿Por qué decía que esto es una costumbre? Ustedes saben, conocen el lugar común usos y costumbres. Eso lo que nos está diciendo es que la costumbre es algo diferente del uso. El uso es la simple repetición de un hecho. No se sabe por qué. Se repite. Pero se repite sin tener convicción acerca de por qué se repite. La costumbre es la repetición del hecho pero... Y esto lo habló Condito Bujero, no lo digo. No lo habló Horacio. Es con la convictua iuris. La convictua iuris es... Cuidado con las palabras, eh. Convicción de estar obrando conforme a derecho. El que repite un acto sistemáticamente pero además lo hace con la convicción de estar obrando en derecho ese está ejecutando una costumbre. Y esto no es... No está ni eso si va a lo que está pasando. Porque quién es el que instala en la sociedad la convicción de que eso está bien. los medios todo el aparato mediático que es el que se ocupa de legitimar e instalar entre la mayoría de la población que es correcto una barbaridad como sea la la denuncia contra la presidenta la denuncia de un delito inexistente inexistente. Entonces, compañeros me parece que tenemos que por lo menos en este ámbito cumplir con la parte que nos toca desarrollar algún tipo de elaboración y hacer un esfuerzo por ponernos por ponernos destruir por analizar en profundidad lo que es la doctrina de la justicia y desde allí cuestionar todo lo demás que se está haciendo. esto porque nos corresponde a nosotros como trabajadores de la palabra y de las ideas y porque es algo que si no lo hacemos nosotros y esto no quiere ser carta abierta porque sería una barbaridad pensar que todo lo que piensa en este país está en carta abierta. Lo que digo es otra cosa. Digo, nosotros como carta abierta de esta tarea no podemos ser únicas por ponernos. Gracias.